Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Sauber Bueno, como ustedes saben Sauber para la próxima temporada 2017 va a usar motores Ferrari de este año, del año 2016 solamente las escuderías, la debutante de este año, la norteamericana Haas y la misma escudería Ferrari van a usar unidades de potencia de la próxima temporada y eso lo ha confirmado el equipo suizo Sauber, va a utilizar motores Ferrari con la especificación de este año 2016 para la próxima temporada para el próximo año 2017 en lugar de usar los motores del próximo año recordemos que Sauber ha sido impulsado por Ferrari desde que desapareció BMW, desde que desapareció la marca alemana BMW en 2009 y ha utilizado unidades de potencia del año ahora, en curso, a lo largo de la era de los motores F6 que actualmente van desde 2014 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TefeCoyoteF1, adiós camifuera, chao